muy buenas amigos culés que tal estamos aunque ya estamos a día 29 de diciembre quiero dejar claro que este vídeo no es una inocentada es una información sólida por parte de una fuente deportiva de las más importantes de europa tremendo golpe yo diría definitivo a real madrid de florentino pérez y al psg del jeque pep guardiola acaba de anunciar el brutal bombazo del barcelona para el mes de enero como sabemos el real madrid está buscando un delantero después de las calabazas de kilian mbappé y sobre todo con la edad de kilian de benzema que son 35 años y no para de lesionarse está buscando un delantero como agua de mayo para el mes de enero y el psg lo mismo porque a pesar de tener a messi a neymar y a kilian mbappé tampoco tiene un 9 nato como comenté una de las fuentes deportivas más importantes de europa afirma que el barcelona ya tiene total acuerdo no solamente con julián álvarez sino también con el manchester city para su fichaje del mes de enero es el verdadero tapado de sal la porta el barça lo que hará es es lo siguiente va a poner en el mercado a dos jugadores esos jugadores son ferrán torres y ansu fati el club lo que quiere recaudar por los dos jugadores mínimo 80 millones de euros pero el traspaso de julián álvarez no va a pasar de los 70 millones de euros y así el barcelona va a asegurar un delantero para los próximos 10 años de alto nivel ya que como sabemos la edad de levandoski está rondando los 35 años esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo